Otra droga adrenérgica actúa más sobre lo beta. Entonces, la sedente que quería ir a... Era de estorbete y su problema era que su prescuencia tendría que bajar. ¿Qué tendría que recurrir? ¿A la adrenalina? ¿No? ¿Con más cosas más? A la droga adrenada no. ¿Tendría que recurrir a liso? ¿Por qué no? Pues, normalmente. O sea, usted tendría que ser liso. ¿Qué? Entonces, el liso, por lo tanto, tendría que ir sobre ella. Si es un paciente asmático, tengo que usar otro tipo de carácter. Si es beta 2, estoy en músculo liso bronquiano. Si es beta 1, estoy en un óvulo sin usar mi músculo cardíaco. Ahí predomino. ¿Sí? Entonces, si quiero actuar porque la propuesta cardíaca está baja, tengo que usar liso protéreo. ¿Que podría usar adrenalina? Sí, tú usar adrenalina, pero lo vas a volver hipertenso, le vas a tener cualplicaciones, le vas a tener un montón de cosas. ¿Sí? Mejor que tú, tú buscamos selectivos, que no hay nada más. Los adrenos restores de beta se pueden subdividir en beta 1, beta 2 y beta 3. Y en palma, por ejemplo. Los restores de beta 1. Dicen, tienen una afinidad casi idéntica por adrenalina y no adrenalina. ¿Cómo dan respuesta? A través de la activación de la delinciclase, no actúan directamente, tienen que activar la delinciclase, y en especial...